No fue concreto, pero de todas maneras llegó Chaka. Allí lo viene a buscar Michel. Está corriendo por esa pelota a Michel, marcada por Rocanieri. Al piso Rocanieri, ganando Michel. Atención que escapó, se viene Michel metiendo el centro. Es peligroso, va por el primero y está... ¡Gol! ¡Gol! De Santa Marina, de Tandil. Para buscar, para meter a Arnaldo González. Allí la mete González, de centro, al área. ¡Gol! ¡Telochea! ¡Gol! Allí se viene Michel. Atira por aquí Michel, lo hiciste Michel. Buscando otra vez en el ataque el centro. Para Santa Marina llegaba Telochea. ¡Gol! 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 De Santa Marina. ¡Sue! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!